Muy buenas noches para todos, me van a saludarlos, estoy en exclusiva con Álvaro Solano del otro lado de la mía cienética en la victoria, su gente y sus alrededores. Le queremos enviar un saludo a toda la gente de nuestra amadísima región, a la gente de Palma Vinal, la gente del Corozo, de Plaza de Hormiga, allá Calle Barría, Patio Bonito, Cieneguita, San Martín, allá mi amigo Leodán, mi hermano tú sabes que te llevo en el corazón. Aquí está mi amigo Carlos, estamos toda la gente del pueblo reunido, además no lo conozco yo. Bueno, bueno, muchachos, estamos casi que terminamos la cancha, ¿cierto? Porque esto lo voy a subirlo a internet, estamos casi, ya nos faltan las medidas, queriendo Dios, mañana tenemos esas medidas, Este, el negrito tiene el metro, este, mañana hay que marcar esa alquería, para que el domingo, queriendo Dios, vamos a tener ese campeonato. Este, muchachos, aporten ideas, ¿qué dicen ustedes al respecto acerca del pueblo, acerca de la comunidad? Necesitamos escuchar sus opiniones, porque necesitamos líderes aquí, no solamente que digan y quieran hacer lo que ellos piensan. Necesitamos líderes que den sus ideas, pero que también escuchen a las demás personas, porque las demás personas también, a veces que uno menos piensa, tienen las mejores ideas. Le doy la palabra, le dieron la palabra, señor Memín. Bueno, señor Memín, le dieron la palabra, señor Memín. Que tenga la mejor idea que hubo, mamel. Bueno, bueno, y esto está bien, está bien, el señor Juan Manuel tiene buenas ideas, señor Juan Manuel Torres tiene buenas ideas. Lo invitamos al señor Juan Manuel Torres, es que, vea, aquí se va a crear una junta de acción comunal, si se va a crear, queriendo Dios que se va a crear una junta. No solamente tiene que ser de jóvenes, tiene que ser de adultos y de jóvenes, y de gente que de verdad quiere el bienestar para la comunidad, ¿sí me entiendes? Que de verdad quiere el bienestar para el pueblo, mire, mira, el pueblo es la victoria, y lo voy a decir aquí que no lo he dicho. Vea, uno de los pueblos más completos que hay por aquí, y si no, díganme, y si no, corríganme, si así, es la victoria. La victoria tiene placa huella, la victoria tiene wifi, la victoria tiene bachillerato, la victoria tiene acueducto, la victoria tiene puestos de salud, la victoria tiene dos iglesias. ¿Qué más tiene la victoria? Tiene dos canchas, tiene poli deportivo, tiene una cancha de softball o de minifútbol. Díganme, ¿qué otro pueblo por aquí hay así que esté tan completo como la victoria? Más sin embargo, una de las vías que más perdidas están por aquí es la de la victoria, que hace más de 17 años, que repetidamente lo vengo diciendo porque no solamente la derecha, sino también la izquierda. Porque ninguno ha hecho por el pueblo, ninguno ha hecho para el pueblo, todos hacen es para beneficio de sus propios bolsillos. Todos vienen, traen sus políticos aquí, ganan y se van puestos para ellos, puestos para los hijos, puestos en la alcaldía y en las universidades y todo, si me entiendes. Pero para el pueblo nada, las calles del pueblo están perdidas. Y no solamente la victoria, aquí el remanga necesita un puente. La gente cuando llueve, o no es así, usted quiere parar para marinar, la gente cuando llueve, cuando llueve un avacero, la gente queda descomunicada o no queda descomunicada. Entonces el remanga necesita, allá se necesita un puente. No solamente se necesita electricidad, y no solamente para marinar, el corozo aquí, el perro quemado, la calle barria, todos estos pueblos necesitan que los... Pero también, voy a dar una idea, también es culpa de nosotros. ¿Quién me dice por qué es culpa de nosotros también? Porque con las votaciones, todo el mundo coge para su bolsillo. Todo el mundo coge para su bolsillo y vendemos el voto. Y vendemos el voto. Y vendemos el voto por un bulto de cemento, por un plato de arroz, por un tamale. Que pareciera que todo el año no comieran, cuando no comieran en cuatro años, va a venir a comer. ¡Vaya! Por 30.000 barras. Por 30.000 barras, por 50 barras. Barro de futbolito. Entonces, este campeonato que se va a realizar, va a ser para promocionar una nueva Junta de Acción Comunal. Vamos a crear, queriendo Dios, una Junta de Acción Comunal de la gente. Vamos a crear una plataforma virtual, ya sea en WhatsApp o en Facebook, de la Junta de Acción Comunal de la Victoria, donde todo lo que haga la Junta de Acción Comunal quede grabado. Donde todas las actividades y las ganancias que tenga la Junta de Acción Comunal queden grabadas, para que todo el mundo vea lo que la Junta de Acción Comunal está manejando. Se tiene pensado también abrir una cuenta de ahorro en un banco, para que el tesorero no sea una persona y evitar fraude. Y cada vez que la persona consigne, tenga que tomarle la foto con la hora, la fecha y la cantidad que consignó. Y la mande a la plataforma virtual. Cada vez que se vaya a retirar un dinero de la Junta de Acción Comunal, sea para comprar vela, para comprar balastro, para comprar lo que sea, tiene que mostrar el volante, tomarle fotos de la cantidad que retiró. ¿Eso es el control más bueno? Eso es un control. Es que tenemos que aprovechar la tecnología. ¿Por qué? Porque, mire, nosotros fuimos a la cantera. Mira, el señor Saúl conmigo está de testigo. Y les voy a decir algo aquí que todavía no he dicho, que lo voy a decir en más detalle en un próximo video. Aquí hubo un político, que la misma ingeniera nos dijo que tiene pruebas, y nos dio el nombre. Y nos dio el nombre. Y no decimos el nombre por prudencia. Pero es de aquí de la victoria. ¿Sabe qué hizo ese político? Aquí ese politiquero, aquí es el líder político, aquí hace dos años, dos, tres años, cuatro años. Fue a la cantera, metió un derecho de petición a nombre de la victoria. Pidiendo un balastro, supuestamente, para regalar la cartera. La cantera le dio, no sé si fueron diez o ocho, me dio la cantera. Fueron diez o ocho, busco balastro. Aquí la cantera tiene pruebas, nos dijo ellos. De lo que estoy diciendo. ¿Qué hizo ese señor? Coyó el balastro y se lo echó a la finca de él. Aquí, aquí, aquí hubo un finquero. Hubo un finquero, óigame bien. Hubo un finquero aquí, que quiso donar todo el material para la iglesia católica. Aquí, quiso remodelarla. Él dijo que daba todos los materiales para la iglesia. Y daba el maestro. ¿Y sabe qué dijo un líder aquí? Que fue presidente de acción comunal aquí. ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijo? Que no quería los materiales, sino la plata. ¿Qué hizo el finquero? No dio ni plata ni materiales. Entonces, se dan cuenta, se dan cuenta. Por eso es que el pueblo está arruinado, si me entiendes. Y como nadie dice nada, todo el mundo se queda callado. Y dejamos que estos corruptos, si me entiendes, que estos egoístas, porque esta gente es egoísta. Esta gente es egoísta que solamente piensa en ello y no piensa en el pueblo, si me entiendes. No piensa en la comunidad. Porque una persona de esas, ¿por qué quiere la plata? Si el maestro le va a dar los materiales y el maestro, ¿para qué quiere plata? Claro, eso es para tirarse la pala izquierda. Entonces, eso no nos sirve. Necesitamos una junta acción comunal que sea transparente. Donde participen a todos los jóvenes y los adultos mayores. Por ejemplo, mencionaron el señor Juan Manuel. El señor Juan Manuel es una persona inteligente. Que tiene muchas labias. Que tiene muchas ideas. También lo invitamos a que se una a nosotros, si me entiendes. Todas esas personas. Aquí el señor Euska Pérez también tiene buenas ideas. Entonces, aquí hay mucha gente buena, viva. Todo el mundo, mira, aquí es lo que menos uno piensa. Mira, allá en el alto mosquito. Víctor, una persona que tiene buenas ideas, si me entiendes. ¿Qué nos falta? Unirnos. Apoyarnos, si me entiendes. Todos necesitamos apoyarnos, unirnos. Para que vea que echamos para adelante este pueblo, viva. Y, ¿cómo es que? Necesitamos gente también. Que en vez de que cojan la plata de la junta acción comunal. Para metérselo al bolsillo izquierdo. Ey, que esté dispuesto. Ey, viejo. Si es necesario sacar uno del bolsillo uno. Para aportar, si me entiendes. Ahora, ustedes no me están preguntando. Pero este campeonato lo está haciendo Jaime Luis. El Chiche. Memín, que está aquí presente. Margarita, que nos está ayudando. Y el señor Guillermo Pacheco. Ninguno somos ricos. ¿Sí o no? Cierto que ninguno somos ricos. Y esa cancha ha tenido gasto yo. Gasto. ¿De dónde creen que ha salido esa plata? ¿De dónde creen que va a salir la plata de los premios? ¿De dónde creen que va a salir? Bueno, el balón me lo conseguí. Me lo regaló allá mi compadre Jesucristo. Allá en la 40 con quinto. Mi hermano que lo llevo aquí en el corazón. Me lo regaló el compadre Jesucristo. Ese es mi hermano. Mi confidente. Eso es mejor dicho. Mi hermano. Usted sabe. Tú sabes que yo lo llevo aquí. Allá el compadre Jaime Luis en el padre. Se consiguió dos balones. Se comprometió a dar los premios. Aquí nosotros hemos recogido para la gasolina. Para las guadañas. Hemos conseguido las guadañas. Nosotros mismos. Si nosotros cinco hemos hecho esto. En menos de una semana. Ustedes se imaginan si este pueblo. Mi hermano. Si toda esta región se una. Ustedes se imaginan lo que nosotros podemos hacer. Nos arreglan esa carretera porque nos arreglan. Progresa esta comunidad porque progresa. Progresa esta región porque progresa. Porque ¿sabe qué es lo que más falta en este pueblo? ¿Sabe por qué la gente se tiene que ir de la victoria. Para Maynard, del Corozo, para Bogotá, para Medellín. Para otras ciudades. Porque no hay trabajo. No hay trabajo viejo. Y aquí necesitamos gente de empuje. Gente emprendedora. Gente que quiera de verdad progreso para la gente. No para su propio bolsillo. Si hay progreso en la comunidad mi hermano. Vea. La gente no tiene necesidad de irse para otros lados. Por ejemplo. Eso es campeonato de minifútbol. La gente puede vender su fritanga. El que vende su chuzo. El que vende su cerveza. Eso es una entrada para el pueblo viejo. Entonces. Alguien quiere aportar. Alguien ha más que decir algo. Aparte de lo que se ha dicho. O reafirmar. O decir. Hombre. Tú estás loco. Tú lo que eres un demente. Está bien. Porque. Tenemos que aceptar. Tanto las acordancias. Como las críticas. Entonces. Alguien tiene algo para decir. Nada más para decir. Entonces aquí me despido. Estoy con la gente de La Victoria. La gente más bella que existe en este mundo. Desde el otro lado de la línea cibernética. En La Victoria. Sus gente. Y sus alrededores. Que Dios lo bendiga a todos. O reafirmar.